Luz 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 Nuestra vez es un hijo No ha habido un momento Que te haya olvidado Hay esperanza En tu lamento Y en tu quebranto Escucho tu clamor al suspirar Cuando me susurras Que no puedes más Enviaré un ejército Y en la noche más oscura Te encontraré Te rescataré Marcharías a encontrarte En medio de la lucha más profunda Te encontraré Te rescataré No hay distancia Que exista entre nosotros No estás solo Seré tu defensa Seré tu reposo Escucho tu clamor al suspirar Cuando me susurras Que no puedes más Enviaré un ejército En la noche más oscura Te encontraré Te encontraré Te rescataré Marcharías a encontrarte En medio de la lucha más profunda Te encontraré Te encontraré Te encontraré Te rescataré No hay distancia No hay distancia No hay distancia No hay distancia Que exista Oh, no hay distancia O me susurras Que no puedes más Enviaré un ejército Necesito hallarte en la noche más oscura, te encontraré, te rescataré. Y marcharías a encontrarte en medio de la lucha más profunda, te encontraré, te rescatar. Te encontraré, te rescataré.